en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén esclarece la aurora del bello cielo otro día de vida dios no das gracias a ti señor creador del universo o padre nuestro que en el cielo estás nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva en tu honor desde la tierra al cielo más profundo o tierno padre magnífico hacedor conserva nuestras almas sin pecado a nuestros cuerpos da fuerza y salud a nuestras mentes ilumina piadoso con un rayo benéfico de luz por nuestra amada patria te suplicamos por la iglesia elevamos oración por nuestros queridos padres y familias para que dichosos nos hagas señor en tu santo nombre comenzamos otro día de vida que nos das haz que lo acabemos santamente o padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás amén lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 8 queremos que conozcan hermanos la gracia que dios ha dado a las iglesias de macedonia en las pruebas y desgracias creció su alegría y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas se los aseguro con toda espontaneidad e insistencia nos pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los santos y dieron más de lo que esperábamos se dieron a sí mismos primero al señor y luego como dios quería también a nosotros en vista de eso como fue tito quien empezó la cosa le hemos pedido que dé el último toque entre ustedes a esta obra de caridad ya que sobresalen en todo en la fe en la palabra en el conocimiento en el empeño y en el cariño que nos tienen distínganse también ahora por su generosidad no es que se los mande les hablo del empeño que ponen otros para comprobar si su amor es genuino porque ya saben lo generoso que fue nuestro señor jesucristo siendo rico se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza palabra de dios te alabamos señor pablo está haciendo una colecta entre las comunidades para llevar a los santos de jerusalén es decir para llevar a los más pobres de los que siguen a jesucristo allá en jerusalén es que la fe siempre ha estado acompañada por la caridad y por las buenas obras por la solidaridad y la fraternidad porque no basta con decir que amo al señor sino también que amo a los hermanos que amo a las otras personas por eso pablo está empeñado en esta obra de caridad junto con tito y con todos aquellos que lo acompañan en la evangelización pablo para motivar a la comunidad de corinto a ser generosa les cuenta lo que pasó con las iglesias de macedonia son esas pequeñas comunidades que pablo ha ido fundando en distintas ciudades de macedonia y les dice algo maravilloso que nos sirve para nuestra vida esas comunidades esas personas de macedonia esos que recibieron el mensaje del evangelio en medio de las pruebas y desgracias permitieron que creciera su alegría esto nos hace bien a nosotros y se convierte en un desafío porque tenemos pruebas y tenemos desgracias pero en medio de toda esa situación debe crecer la alegría nuestra como discípulos misioneros del señor en eso se distingue un seguidor del señor alguien que tiene la confianza puesta totalmente en el señor porque aún en medio de las pruebas mantiene y aún más crece la alegría esto se lo está diciendo pablo tomando el testimonio de los habitantes de macedonia que han recibido el evangelio y comunicándoles esta experiencia a todos aquellos de la comunidad de corinto y dice además su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad seguramente pablo se dio cuenta que estas comunidades no eran tan ricas como la de corinto que era una ciudad muy comercial estos habitantes de macedonia estas personas que han recibido el evangelio y que empiezan a hacer iglesia son pobres y pobres en extremo lo está diciendo pablo y sin embargo se desbordan en un derroche de generosidad cuántas de nuestras familias más pobres son muy generosas cuántas de nuestras comunidades muy limitadas económicamente sin embargo tienen un derroche de generosidad en las cosas de dios es que la economía nuestra puesta en las manos del señor y con fe nos permite a nosotros aún en medio de la pobreza compartir desde lo poco que tenemos y dice pablo comentando esta experiencia que le impactó a él de esas primeras pequeñas comunidades de hombres y mujeres seguidores del señor que dieron más de lo que ellos esperaban que dieran los habitantes de macedonia es más dice pablo se dieron a sí mismos primero al señor y luego a ellos a los apóstoles del señor que hermoso encontrar esta experiencia que pablo está compartiendo pero los que hemos sido misioneros y misioneras en cualquier parte del mundo sabemos que esto es así que hay comunidades muy pobres pero que tienen una riqueza interior muy grande que hay familias con mucha limitación económica pero que tienen la gran riqueza de dios en medio de ellos y pablo aprovecha para decirles a los de corinto así como los de macedonia han sido generosos ustedes también distínganse como se han distinguido en otras cosas distínganse también ahora por su generosidad los está motivando y les está diciendo tito va a ir a continuar la obra que el mismo empezó en ustedes cuál es la obra que tito empezó predicarles el evangelio pero además empezó la obra de caridad de hacer una colecta para los que están sufriendo para los más necesitados de jerusalén y san pablo les pone como ejemplo al señor jesús porque realmente la motivación de todo en la economía en el trabajo en la vida familiar en la oración en el deporte en el estudio para todos nosotros la motivación es el mismo señor y por eso pablo les pone como ejemplo al señor jesús el señor jesucristo siendo rico siendo el hijo de dios se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza esta es una frase muy bonita y que debemos nosotros contemplarla cuando nos sentimos agobiados económicamente o cuando nos sentimos agobiados por cualquier otra causa el señor jesucristo siendo rico se abajó se hizo pobre se hizo sencillo se hizo humilde pero desde esa humildad y desde la humildad de la cruz y desde la humildad de su presencia en la eucaristía nos enriquece a todos hoy siéntase usted enriquecido por el señor sienta que cristo jesús se hizo pobre para enriquecer su vida su familia y entonces usted convertirá su tristeza en gozo y convertirá su angustia en un deseo de darle gracias al dios que le da el pan de cada día a usted y a su familia salmo 145 alabaré al señor mientras viva tañeré para mi dios mientras exista dichoso a quien auxilia el dios de jacob el que espera en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 5 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos han oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo yo en cambio les digo amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen así serán hijo de su padre que está en el cielo que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si aman a los que los aman qué premio tendrán no hacen lo mismo los publicanos y si saludan sólo a los hermanos que hacen de extraordinario no hacen lo mismo también los gentiles por tanto sean perfectos como su padre celestial es perfecto palabra del señor gloria a ti señor jesús en la naturaleza humana está el rechazar al enemigo como que nuestra naturaleza lleva esa información y el señor quiere cambiar incluso aquello que es de naturaleza y de cultura y que lo hemos aprendido en el paso de los años a rechazar al que nos hace el mal jesús nos está proponiendo algo que parece no ser humano que es divino pero porque él lo practica y porque él se hizo hombre significa que es practicable por nosotros amen a sus enemigos recen por los que los persiguen este capítulo 5 versículo 44 de san mateo es un secreto de sanación del ser humano que ha sido ofendido que ha sido herido amen a sus enemigos es decir no aniden en su corazón el rencor el deseo de venganza el odio el deseo de desquite amen a sus enemigos y entonces su corazón quedará limpio quedará libre recen por los que los persiguen orar por los que nos persiguen es una forma de ser superiores espiritualmente no con las armas no con el poder sino con el poder del espíritu santo con el poder del amor de dios que actúa en nuestro corazón y nos pone como motivación el señor jesús el padre celestial hace salir su sol sobre malos y buenos y dice tenemos que ser distintos no hacer lo que los demás hacen no comportarnos porque todo mundo lo hace nosotros también lo hacemos en qué consiste lo extraordinario lo extraordinario que nos está proponiendo el señor jesús a hombres y mujeres de todo tiempo es que seamos perfectos en otras palabras que busquemos la santidad que descubramos que a pesar de nuestras fragilidades estamos llamados a la santidad porque el padre celestial quiere que todos nosotros sus hijos seamos santos y perfectos en el amor como él lo es que el señor no te fuerza para limpiar nuestro corazón y buscar la santidad en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pues Gracias por ver el video.